Yo estaba como muy obsesionado por todo lo que hacían en Culiacán, porque siento que de repente aquí en Muchís no hacían nada. ¿En qué aspecto? Pues allá siento que hay mucho movimiento artístico, pues y de repente miraba que hacían bazares, tocaditas y así, pues entonces hubo un bazar en especial, que no me acuerdo su nombre, pero a mí me llamó mucho la atención. ¿Tú vas a Culiacán enseguida? No. Pero pues tienes gente. Ajá, tengo amigos y pues ubicaba. El concepto. Ah, el concepto. Entonces, pues así nació. O sea, literal le dije a mi amiga Valeria de que oye, estaría padre hacer algo así como esto. Y ya de ahí empezamos a volar ideas. ¿En qué año fue el primer de suerte? ¿Te acuerdas? Soy malísimo para las noches. Neta. Pero bueno, más o menos, ¿en qué etapa de tu vida estabas? Pues estaba en la uni. Estaba en el penúltimo año. Ok. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. Ok, sí, pues hace rato ya. Sí, ya. Yo siento que el último fue hace un montón. Sí, yo también. Sí, verdaderamente. Ya, ya tiene rato. Y pues así, así nació. O sea, literal volamos ideas los cuatro. ¿Ya se conocían los cuatro o fue como que tú conocías a Valeria? Sí. ¿De dónde se conocían? Pues Valeria fue novia de Magda. Y Dante, pues es... bueno, sí es. Pero en ese tiempo, pues era amigo de ellas y pues ya. Se formó la relación. Y tú no llevaste como que el... ¿Sabes? El... Los requerimientos... ¿Tú no formaste parte del... ¿Cómo se dice? O sea, de tener que hacerlo... Llevarlo a un municipio, pues, básicamente. De la formación. O sea, ¿cuál era tu papel dentro del dessert? Pues, prácticamente era eso como meter la moda. O sea, cada quien tenía como sus rubros. Pues, o sea, Dante la música, Valeria el diseño. Este, Magda era como más en la gastronomía y todo este rollo. Y pues yo era como la moda. Pues, o sea, yo me encargaba de traer diseñadores. Este, o si había algo en la dirección creativa. O sea, pero en sí todos metíamos, pues, mano en todo. Y si se logró el objetivo que tenían todos en mente. O tenían un giro distinto. ¿Cómo vieron el resultado? O sea, hay que planearlo y después verlo. Y ver cómo había cambiado o cómo había surgido. Si algo les gustó, algo no les gustó. ¿Cómo fue eso? Pues, realmente fue más de lo que nosotros pensábamos que iba a ser. ¿En qué sentido? Pues, nunca pensamos que iba a haber tanta gente y... y pues... Es que la gente, la verdad, se movieron muy bien mediáticamente, ¿eh? Yo creo que la... ¿Cómo se puede decir eso? Ya ves que ahorita está muy de moda sacar como que... por tramos las canciones en TikTok. Y ya después como que vas... o sea, como que en cada post haces como que un... Les vas dando un poquito el contenido y la gente se va emocionando. Entonces, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre, ¿no? Pues, pues, preventivo. Una estrategia de... no sé. Sé que tiene un nombre y la gente en los comentarios lo va a poner. Seguramente, esperemos. Y, pues, sí. Fue algo más o menos así. Me acuerdo que estaban como que hasta el próximamente acá. Desde el próximamente hasta ir soltando cada publicidad, pues, con distintas variaciones de tiempo para ir como que incentivando a la gente. Así es. También me gustó mucho el diseño. O sea, visualmente se veía muy atractivo. A menos el de Star 3. Es el que me acuerdo que era rojo con... Creo que tengo una playera de Star, por cierto. Sí. Que era la mitad... Bueno, había varias playeras, pero yo tengo la que era mitad... Este... La... ¿Qué es lo que decía? El... El... El cadáver. Que era el pro-rel. Ah, el... El imagotipo, literal. Sí. De The Star. Sí, sí. ¿Cómo surgió la idea de ese del imagotipo? Del The Star. Ah, esa justamente es ilustración mía. Porque también tuve mi faceta de ilustrador. Ok. Por la carrera de diseño gráfico. Ajá. Ok. Era mi etapa oscura. Donde todo así muy... ¿Por qué oscura? Pues escuchaba así música, según yo, muy alternativa, muy bizarra. ¿Cómo qué? Pues según yo, ¿no? O sea, de que Grimes... Music. Chris & Castells, este... Melani Martínez. Así como chicas medio indies que traían como trips medio locos, pues. Ok. Entonces yo me viajaba, según, sin drogas, obviamente. Ajá. Y... Y pues me gustaba dibujar así muy... Pues muy bizarro. Entonces, literal, cuando decimos el nombre, yo empecé a bocetar y pues les gustó a las chavas. Y... Y ya lo pasé a digital. Y la idea del nombre, ¿cómo llegaron a la conclusión? ¿Cuáles eran las otras propuestas de nombre? Porque obviamente tiene que haber, ¿no? O fue como de que la primera que dijeron... Fíjate que creo que no tuvimos otra... Otra propuesta de nombre. No, te creo. Realmente, realmente. Creo que, literal, nos basamos como, pues, mochis, desértico, calor, este... Pues... Desierto y, pues, arte de sart. Exacto. Así bien. No. Literal. Y en la cara de que, pues, desart, ¿no? O sea, esa vez sí fue así como bien así, pero sí traíamos más proyectos. O sea, de hecho, después de desart queríamos hacer como minis desart, pero no lo queríamos manejar como desart, sino como... Como minis desart. Pues, hacer como cositas más pequeñas durante todo el año, pero que no fuera desart, o sea, sino como hijos de desart. Que fuera arte, ¿acá? Pues, más o menos. Y ahí sí teníamos como nombres, propuestas de logos, pero pues, eso quedó ahí nada más. Porque, pues, sí, apenas podíamos con desart y ahora estar haciendo tantas cosas durante el año estaba difícil. ¿Qué fue lo más así de que te hayas acordado una anécdota en el primer desart? Bueno, yo creo que el primero es como que el mayor acá, ¿no? Demasiadas. Pues, sí, o sea... El primer desart llevaron invitados, o sea, porque me acuerdo que en el tercero llevaron a Sailor Flag. O sea, ¿la dinámica siempre fue la misma o cómo fue...? No, el primero fue súper relax, o sea, eran puros expositores. Pues, de invitados te podrías decir, pues, Krishna creo que fue la que tuvimos. Sí, Krishna. Este, pero así nada más. O sea, estábamos viendo qué onda, pues... ¿No fue Brati también en ese? No. Sé que Brati fue en uno, cuando no era Brati, cuando eran tres. Pues, creo que fue en el último. ¿Cuándo se fue a Sailor Flag también? Ajá. ¿A poco? Se huyó, sí. Siento que Brati tiene mucho sol ayer. No, no estaba sola. O sea, creo que hasta estuvo en dos César. ¿Neta? ¿Krishna no estuvo en dos? Sí. ¡Wow! Perdí la oportunidad. Si hubiera tenido un podcast desde ese entonces, a que estudiaba Krishna y a que estudiaba Brati. Ya ves. Que falta de... Ya está el Sailor. Hasta el Sailor. Bueno, quién sabe, la neta. ¿Cómo fue? O sea, en la segunda, ya tenían a alguien de renombre como el Sailor Flag. Porque el Sailor Flag en ese entonces era... ya estaba pegando bastante, ¿sabes? O sea, me acuerdo que hasta decían cuánto... no me acuerdo cuánto, pues... Me acuerdo que hasta todos estaban de que, güey, el Sailor Flag cobró tanto acá. Pues realmente nosotros ni nos... no... no te podría decir que ni nos cobró, pues... O sea, literal fue como... ¿De dónde es él? Él es Hermosillo, creo. Ok. Pero en ese tiempo Dante tenía su contacto. O sea, creo que eran amigos, una cosa así. ¡Wow! Entonces, literal, pues... pues fue de paro, pues... o sea... Maybe sí le pagamos, pero no fue como lo que realmente cobraba, pues. Y ya cobraron... ¿Ya estaba... ya estaba teniendo como que fechas en ese entonces? ¿O cómo era su... su agenda? Sí, ya... No me acuerdo, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo que ya estaba... ya... ya le había pegado la rola esa a la de... Amiga, date cuenta. Ajá. O sea, ya tenía como que su EP. O no sé cómo se le diga ahora. Sí. El disquito amarillo con... con negro. Pero no sé, la verdad, como... como se mueve él ahorita. De hecho, no sé qué... qué es lo que hace ahorita. Sé que hace videos. Ajá. Pero no sé si se promueve como que musicalmente en cierto aspecto o no. Pues, hace poco. Era el año pasado, o sea, con música. Pero ahorita lo he visto yo muy... muy blogger. Muy blogger. Ajá. Sé que cuenta... a una amiga le gusta mucho y pone anécdotas de Tinder acá. Y pues es bastante gracioso. Yo tengo mucho que no lo veo, así que no... no sé. No sé, ya le perdiste la pista. Pero bueno, ¿cuál es la anécdota? Así que me quedo con... o estas anécdotas. O sea, de que te hayan destacado de cierto modo. Pues positivo o negativamente. Pues es que... digo, hay muchas. Es que a veces todo se nos podía salir de las manos. O sea, creo que la última que puedo contar fue en cuanto al fashion show que dimos en la tercera edición. Era tanta la gente que había que no podíamos tener como el... El spot ahí. El... ¿Esa fue tu propuesta? ¿Cuál? El fashion show. Sí, o sea, los... no me acuerdo si en el segundo tuvimos, pero desde el primero tuvimos una pasarela. Pero en la tercera, literal, era tanta gente que no podíamos tenerla controlada para que no estuvieran obstruyendo por donde iban a pasar los modelos, pues. Entonces, también hubo una parte en la que unas modelos no estaban listas. Entonces, se tardaron en salir y pues la gente se desesperaba. Entonces, como que los montoncitos de gente que logramos hacer, pues ya como que se querían mover. Entonces, era desesperante ver que todo eso se nos estaba saliendo de las manos, pues. Y obviamente, pues era mi responsabilidad porque era... ¡Ay, tú eres el del fashion show, pues! Sí. Y pues era muy estresante. Pero... También hubo uno con unas de... que hacían cosplay, ¿no? O eso no fue en ese evento. No. No. Me estás confundiendo. Ok, a lo mejor sí. Ah, no, ya me acordé en cuál fue. Never mind. No. Una falta de respeto al desert, una disculpa. Pero es que... dejaron un hueco, la verdad. ¿Qué sucedió con el desert? La vida adulta. De todos. Ajá. Se tuvieron que separar. Exacto. ¿Qué sucedió? O sea, sé que tú te fuiste. Eduardo se fue. Sé que Magda está aquí, pero pues no sé la verdad que haya sucedido, que haya impedido que el proyecto siga en pie. Porque, o sea, de que podían conseguir a más personas, podían hacerlo. De que podían conseguir invitados, podían hacerlo. Que no iba a ser la misma porque no iban a estar trabajando ustedes en colaboración, pero... Pues, o sea, la incentiva... El proyecto iba a estar vivo, pues. Y la gente, pues, ya... O sea, ¿cuánto contaron las cabezas? O sea, ¿podrías darme un número de cuánta gente fue el primero y cuánta gente fue el último? De momento, no. Soy muy malo para los números, pero sí sé... ¿En porcentaje, más o menos? Sí sé que la última sí eran más de mil personas. Más de mil... ¡Wow! Sí. A la madre. No, pues sí. O sea, ¿por qué decidir detenerlo, más que nada? O sea, no sé qué haya sucedido ahí entre ustedes. Pues, como te menciono, la vida adulta, o sea, cada quien tomó su camino y, pues, obviamente, sí, el estar juntos era difícil ahora desde lejos. Entonces, sí lo llegamos a consultar hace poco, volver a hacerlo. Pero, pues, también por todo este tema de la pandemia teníamos como muchas, pues, cosas que nos gustaría hacer y que no podemos hacer. Pues, entonces, no nos sentimos del todo cómodos que nuestro regreso sea así, pues. Entonces... ¿Como limitado o como...? Exacto. ¿Qué se puede saber? ¿Qué les gustaría hacer ahora? ¿Qué cambiaría del desarte último al desarte que se puede lograr hacer? No, pues, obviamente... ¿No te puedes ir a qué? No, exacto. No me pagaste la exclusiva, así que... Ok, es cierto. Se me olvidó.